Hola, desde la hermosa ciudad de Zacatecas en el estado del mismo nombre, el British Council les da la más cordial bienvenida a este programa especial sobre el Hay Festival que se llevará a cabo en esta ciudad. A lo largo de cuatro días viviremos uno de los eventos culturales más importantes del mundo hispano que por primera vez se lleva a cabo en México. Y entonces, ¿para qué sirven los festivales? En gran parte, para que el público que no conoce a ciertos autores pueda comenzar a enamorarse de sus obras, pueda además, cuando ya ha leído o ha oído hablar de alguno, comenzar a leer sus obras sabiendo eso que es muy importante para mí en las obras, que es el cuerpo que las escribe. Muchísimas veces en la literatura no es lo más fundamental, o sea, el cuerpo de Shakespeare para nosotros es un misterio. Mi cuerpo me cuenta, desde la pequeña cicatriz en el labio inferior que me hice a los dos años al caer sobre un pedazo de vidrio roto, hasta los puntos de sutura en el bajo vientre, resultado de las dos cesáreas que me hicieron para convertirme en mamá. Mi cuerpo dice lo que soy, desde el tulipán tatuado en mi nalga derecha, hasta las arrugas alrededor de los ojos que ahora acompañan cada una de mis sonrisas. El festival nació en 1988 en Géyungwai, un pequeño pueblo galés que cuenta tan solo con 1.400 habitantes. Este festival no es solo un encuentro de artes, un congreso literario o un concierto multitudinario. Es todo eso mezclado en un ambiente relajado y lúdico, con la idea de superar las barreras culturales y de género y promover el intercambio de ideas. Hemos titulado esta mesa Locos por México. Está entre signos de preguntas, pero creo que ya no hay ninguna duda. Los extranjeros cuando llegan a este país inmediatamente entran en una locura de amor y otras cosas por este lugar. Y por eso invitamos a tres grandes escritores que tienen cierta relación con este país. Empecemos por el principio, como se dice. Y vamos a… quiero que me cuenten cuándo de niños, me imagino, se enteraron que existía un lugar como México. Yo me enteré por el Chavo del Ocho, como muchísimos niños latinoamericanos. Es muy difícil ignorar que exista México si digas en Estados Unidos, pero yo creo que yo fui concebido en México. A poco. La historia de mis papás y su matrimonio es que mis papás se iban a casar en Guatemala. Y había este arzobispo y Rosel, muy conservadores, que colaboró con los gringos en hacer el golpe ahí en el 54. En el último momento, él dijo a mi madre que ella no podía casarse con un judío en la iglesia guatemalteca. Entonces, tuvieron que trasladar la boda a México y casi no vinieron nadie. Y se casaron en un capilla ahí, del catedral, de una capilla al lado. Y mi mamá tenía, ¿cómo se dice? Las bridesmaids, las… Las damas de honor. Las damas de honor, rentadas. Que vinieron y todavía habla de mucho cariño, con mucho cariño de ellas, de qué buenas ondas eran y qué lindas. Y yo sé que yo fui concebido en el hotel, porque yo nací nueve meses después, en el hotel María Cristina, en el centro. De niña, de muy pequeña, a través de las rancheras, que además eran siempre de estrato bajo. Las rancheras en Colombia se oían en la cocina, mientras que en la sala de la casa era como la cultura gringa y en la cocina era pura ranchera. Y claro, para mí, entre oír a Gershwin y a Stravinsky en la sala e irme a enterar qué había pasado con Rosita Alvírez y demás personajes, pues para mí no había duda. A mí me da risa con los mexicanos, porque yo me sé todas las rancheras, todas me las sé, todas las aprendí en la cocina de mi casa. Ya después, bueno, por esa cosa que los pueblos se reconocen y se encuentran. Ya después entonces subieron de clase social y entonces se volvieron distinguidas las rancheras. Gracias por ver el video.